¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues continúa lloviendo en nuestro estado con fuerza en algunos puntos, sobre todo de la costa y también en el interior. Y eso se debe a lo que hemos venido diciendo desde hace varios días. Sigue llegando humedad del Pacífico, de esa zona donde las aguas son tan cálidas, producto del fenómeno del Niño, temperaturas que sobrepasan 30, 31 grados en algunos puntos del Pacífico Oriental. No está vinculado a ciclón tropical alguno, pero sí son las características que nos da cada vez que tenemos un año niño, de que llega ese flujo del sur y llega cargado de humedad a nuestro territorio y por lo tanto se forman estas lluvias que van a continuar el día de hoy, también el día de mañana en algunos momentos con fuerza, otros momentos un poco más débiles, a intervalos se van a ir moviendo las lluvias durante estos dos días. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Aquí podemos ver perfectamente cómo la nubosidad proviene del Pacífico. Si hacemos un acercamiento lo vemos mejor, cómo empieza a llegar la humedad y esa humedad al llegar a tierra empieza a engrosar una gran cantidad de nubosidad que es la que nos está dando la lluvia que cubre todo nuestro estado. Y ayer en la noche de ayer y la madrugada de hoy hubo muy fuertes lluvias en zonas de la Costa Alegre donde ya hay ríos crecidos, por lo tanto hay que vigilar con mucha atención. Las próximas horas va a seguir lloviendo. Hay que estar muy atento porque pudiéramos tener algunos problemas en lugares donde ya Patricia dejó lluvia y seguirá lloviendo durante dos días más el día de hoy, el día de mañana. ¿Cómo se va a comportar la zona metropolitana? Apenas llegaremos a los 20, 21 grados por la tarde, temperaturas que disminuyen debido a la cobertura nubosa. Seguirá lloviendo, 16 y 17 grados en el amanecer de mañana. Lagos de Moreno otro tanto, 20, 21 grados por la tarde, 16 en el amanecer de mañana con lluvias. Lluvias también en Colotlán, 24 la tarde, 14 en el amanecer. También la lluvia presente en Ciudad Guzmán con 22, 23 grados por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta también estará la lluvia presente y sobre todo también hacia la Costa Alegre. En Cihuatlán, lluvias que pueden llegar a ser fuertes en algunos momentos y sobre todo en las áreas de las montañas. 28 por la tarde, 22 en el amanecer de mañana. Las temperaturas ascienden algo allá en Los Ángeles, 85 grados la tarde, 61 el amanecer. Y los próximos tres días, fin de semana con lluvias, el sábado 23, 17 la temperatura. Ya para el domingo empieza la temperatura a ascender un poco, empieza a verse ya un poco más de sol con algunos chubascos dispersos. Igualmente el lunes, 28, 27 grados, 17, 16. Y en Los Ángeles, la temperatura empieza a oscilar alrededor de los 85 a los 87. El sábado, 87, 61 en el amanecer, 84 el domingo, 63 en el amanecer. Y ya para el lunes baja un poco a los 82 grados, 63 en el amanecer. Estos son grados Fahrenheit. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!